Cuando me lo dijo yo no me lo podía creer. No tiene 24 horas de operada y se hizo el tomito y 4 áreas de liposucción. Ayer terminó en la cirugía como a las 4 de la tarde más o menos y ahora en este momento son las 11 menos 25. O sea, saquen la cuenta y mírenla como está maquillada, arreglada. Y cuando fue a levantarse le dije necesitas ayuda, me dijo no, 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 yo sola, solita se levantó, vino hasta aquí. Pero quiero que mi lady me cuente cómo se siente, cómo es ese milagro. La verdad que muy contenta primero con la atención, acá ha sido fenomenal. A mí me atendió el doctor Zayas, muy buen médico, me aconsejó lo que podía y lo que no podía hacer. Porque uno siempre debe la opinión del médico. Yo vine sin saber lo que me iba a hacer y él me aconsejó, te haces el tomito, te haces la liposucción. Pero en 4 áreas que me la hizo, pero muy bien, yo no he sentido dolor. Yo la noche la pasé muy bien y bueno, aquí me ven bien todas, todas yo. Ven acá mi lady, cuando te fuiste al salón, tú te sentiste segura con el doctor, con el chequeo que te habían hecho. Sí, siempre. O sea, sabías que todo iba a salir perfectamente bien y te fuiste con esa seguridad. Sí, yo le doy gracias a Dios primero y mucha fe, ¿no? Que todo me iba a salir bien. Pero desde el primer momento en que yo conversé con el doctor me gustó muchísimo. El doctor me dio, ese fue el que me dio seguridad. Y me dijo, todo te va a salir bien, antes de pasar a los anestesiólogos. Es decir, el team médico, muy bueno, las enfermeras, todo vaya. De verdad que la atención aquí en la clínica es divina. No tengo quejas en ninguna y me siento como me ven. Pues, ¿qué estás esperando tú? Mira, menos de 24 horas tomitón y 4 áreas de lipo. No pierdas la oportunidad de sentirte así, de verte bella como mi lady, como tantas pacientes que me dan testimonio y pacientes también, porque los hombres también se hacen lipo y se hacen tomitón y se hacen muchísimas cosas. Lo que pasa es que son mucho más reacios a contar qué cosas es lo que se hicieron. Así que marca el teléfono, no pierdas la oportunidad, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. My Cosmetics, soy Jerry. Gracias mi lady. Encantada. 305-264-9636.